Martes, semana 21 del tiempo ordinario, año par. Jesús quiere guías lúcidos y coherentes, no hipócritas. Mateo 23, del 23 al 26. Practiquen la justicia, la misericordia. Jesús continúa su invectiva contra escribas y fariseos. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo, hasta sobre la menta, el anís y el comino, pero no cumplen la ley, en lo que realmente tiene peso, la justicia, la misericordia y la fe. Ahí está lo que ustedes deberían poner por obra, sin descartar lo otro. Guías de ciegos, ustedes cuelan un mosquito, pero se tragan un camello. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas, Ustedes purifican el exterior del plato y de la copa, mientras que la llenaron de robos y violencias. Fariseo ciego, purifica primero lo que está dentro y después purificará también lo exterior. En primer lugar, no seamos hipócritas. Jesús sigue recriminando a las autoridades religiosas judías, pero lo que dice va dirigido a los cristianos de todos los tiempos y, por tanto, a nosotros. Es una invitación a no caer en la hipocresía, de creernos superiores a otros, porque cumplimos con todo detalle, normas y mandamientos, si luego no vivimos lo esencial, lo que realmente tiene peso, la justicia, la misericordia y la fe. De esta manera, nos convertimos en guías de ciego. La redacción del texto, su estilo y género literario, con exageraciones o simplificaciones, refleja probablemente la época en que los cristianos habían sido ya excluidos de la comunidad judía. Pero es evidente que Jesús lanza aquí un grito de protesta, por esta manera hipócrita de proceder. Jesús golpea hoy nuestra conciencia y nos invita a revisar nuestra coherencia, nuestra mirada al corazón, a lo fundamental. En segundo lugar, guías lúcidos y coherentes. El guía, el líder, sea varón o mujer, ha de ser una persona de luz, no un ciego. Y será persona de luz no por sus palabras, sino por su testimonio. El hipócrita, como tipo humano, queda aquí desenmascarado. Su hipocresía se manifiesta en su doble cara. En lo que muestra su apariencia, es cumplidor, pero en realidad es explotador, manipulador de los más pobres. Ustedes, dice Jesús, purifican el exterior del plato y de la copa, después que la llenaron de robos y violencias. Aprovechan la religión, la observancia, para enriquecerse a costa de los más débiles. Una persona así, es una persona ciega. Estos líderes son ciegos y guías de ciegos, pues descuidan la justicia y la lealtad. Si es así nuestra vida y nuestro proceder, el Señor nos invita a limpiarnos por dentro. Fariseo ciego, purifica primero lo que está dentro y después purificarás también lo exterior. Jesús no critica la ley, sino a quienes, amparándose en ella, quieren burlar sus profundas exigencias, contentándose con un incoherente legalismo. No basta cumplir normas que no comprometen. Es indispensable no descuidar lo fundamental que es el amor, la misericordia, la solidaridad, la justicia. Pablo, en tercer lugar, exhorta a los cristianos de Tesalónica que no se alarmen por supuestas revelaciones de que ya está por llegar la última venida de nuestro Señor, sino que se mantengan firmes en lo ya aprendido. Que Cristo nuestro Señor y Dios nuestro Padre, que nos ha amado tanto y nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza, les consuele internamente y les dé fuerzas. Jesús nos quiere coherentes y lúcidos, especialmente en nuestras responsabilidades del adhirazgo y como evangelizadores. Primero está lo que realmente tiene peso, la justicia, la misericordia y la fe, y en lugar secundario el cumplimiento de los detalles. Es posible que aparezcamos como personas religiosas porque cumplimos minuciosamente todos los preceptos, todo lo establecido, pero si nos falta esa fuerza humanizadora que reside en el corazón, entonces estamos ciegos y Jesús nos invita a purificar nuestro interior. Preguntémonos cómo vivimos nuestro compromiso por la verdad y la justicia en nuestros ambientes. Examinemos nuestro proceder y nuestra vida, no sea que nos convirtamos en hipócritas, ciegos y guías de ciego. No olvidemos que de manera sutil podemos hacer mucho mal escudados tras la máscara de una observancia religiosa. Pablo nos recuerda hoy lo mucho que Dios nos ama y nos consuela. Acudamos a él con toda confianza, pidámosle esa lucidez que tanto necesitamos y dejémonos consolar por él en nuestros momentos de tribulación y desesperanza. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, País Mariano.